Pero mirad a este cómodo caminando de raro, hombre Y es que acaso me veo muy raro, hombre, chefe Es como muy normal Ay, se voltea un camión con doscientos mil huevos, ahora ya apenas con dos, ay Ay, yo tengo un amigo, hombre, que se llama Carly ¿Por qué se volvió gay? Vamos a preguntarle Entonces a mi amigo le fuimos a preguntar Y él nos contestó, hoy en día es muy normal Pregúntese en ustedes por qué hay tanto afeminado La culpa de las mujeres, el mundo está muy cambiado Pregúntese en ustedes por qué hay tanto afeminado La culpa de las mujeres, el mundo está muy cambiado Pero mirad a hombre, Oscar, qué loca Loca, loca Ay, yo nací así, hay muchos que se vuelven después Ay, y esto es para los ídolos del norte A él no le preocupa de que le digan gay Porque se cree muy cuca y considera que es el rey Tampoco le molesta de que le digan loco Camina todo boleado cuando le echan un piropo Pregúntese en ustedes por qué hay tanto afeminado La culpa de las mujeres, el mundo está muy cambiado Pregúntese en ustedes por qué hay tanto afeminado La culpa de las mujeres, el mundo está muy cambiado Ay, es que donde yo trabajo hay manías locas Yo no soy la única Hoy siempre es Oscar, yo por allá lo he hecho Yo se voy a curiusear Ay, vaya porque vea que tan lindas somos La sociedad de ahora, eso no le preocupa De que haya tanto gay, ellos no tienen la culpa No tienen ese vicio de rechazar a ninguno Eso es muy normal en este siglo XXI Pregúntese en ustedes por qué hay tanto afeminado La culpa de las mujeres, el mundo está muy cambiado Pregúntese en ustedes por qué hay tanto afeminado La culpa de las mujeres, el mundo está muy cambiado Yo me las pego a los ídolos del norte Me las pego porque me las pego Yo cuyo esa loca no me gusta Yo sí me las llevo La sociedad de ahora, eso no le preocupa De que haya tanto gay, ellos no tienen la culpa No tienen ese vicio de rechazar a ninguno Eso es muy normal en este siglo XXI Pregúntese en ustedes por qué hay tanto afeminado No es culpa de las mujeres, el mundo está muy cambiado Pregúntese en ustedes por qué hay tanto afeminado No es culpa de las mujeres, el mundo está muy cambiado